Las empresas de renta acá recuperan la normalidad y ya tienen stock suficiente para abastecer al mercado turístico. Lanzarote con sus vientos alicios dominantes se libran de las altas temperaturas registradas en la península. El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife pospone el debate del estado de la municipalidad hasta que se redacte un reglamento oficial. La asociación Mercedes Medina lanza 12 nuevas becas en la undécima edición de esta iniciativa. Hace algunos meses la demanda era por diversos motivos muy alta en el sector de los coches de alquiler. El miedo a la pandemia y la paralización de las fábricas de automóviles dejaron a la flota lanzaroteña muy mermada y se generó en su día una presión en los renta-car. Sin embargo, este colapso temporal ya queda lejos y se ha recuperado la normalidad. Hay menos presión que el año pasado. El año pasado es verdad que la flota fue inferior este año. Este año hemos conseguido comprar coches. No es que se consigan comprar todos los coches que uno quisiera, ni del fabricante que nosotros deseamos, pero se ha ido buscando modelos de otras marcas y los nuestros sobre todo y hemos obtenido una buena flota para este año. A día de hoy la flota de Cabrera Medina, como ejemplo de empresa puntera en el sector, ha alcanzado cifras de 2019. Ahora mismo ya tenemos la misma flota que teníamos en el verano del 2019. Estamos ya en los mismos números y la verdad que muy bien. Nos ha costado mucho trabajo. Ha habido un trabajo de todo el grupo para poder conseguir aumentar la flota y llegar a números del 2019, pero se ha conseguido. El incremento del turismo peninsular ha servido, en todas cosas, para compensar la pérdida de otro perfil de visitantes. Lo que hemos detectado es una gran cantidad de turismo nacional. Para nosotros es muy bueno porque es una de nuestras fuertes y el turismo canario, que está claro que es el cabello nuestro de cada día. Nosotros estamos muy contentos y muy ilusionados en todo el verano porque al haber cliente nacional, nosotros ahí, es nuestra gran fuerte. Con todo ello, los Rentacar trabajan a pleno rendimiento y alcanzan ya la ansiedad normalidad. Una vez finalizada la ola de calor del pasado fin de semana, Lanzarote ha recuperado su habitual tiempo del mes de julio. Es decir, relativo calor, pero mitigado y suavizado por unos vientos alicios que nos permite ser todos unos privilegiados respecto a lo que se está viviendo en la península, donde se están superando los 40 grados y en algunos casos llegando a los 45. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos explican las particularidades de este fenómeno. La inyección de la masa de aire continental está provocada para la península por una dana que está situada entre Canarias, Madeira y el Golfo de Cádiz. Esa dana está inyectando flujo de componente sur. La masa de aire continental está quedando más confinada al este de Canarias y por tanto no nos está afectando en estos momentos y se está desplazando hacia el interior penínsular, sobre todo a la mitad más bien sur, porque hay otros procesos que están actuando en esta ola de calor que afecta a la península. Es una ola de calor que va a ser muy extensa en cuanto al tiempo y también en cuanto al territorio, porque prácticamente casi todas las comunidades, excepto Canarias, están con algún nivel de aviso y hay muchos aviso de nivel rojo. Se prevé un incremento de temperaturas para este fin de semana en Lanzarote, pero no será ni mucho menos tan elevado como el del pasado sábado y domingo. Lo que esperamos en esta semana es que el jueves suban ligeramente las temperaturas, sobre todo en las islas centrales, en Gran Canaria y Tenerife. De todas maneras va a ser un ligero ascenso. Para el resto de la semana las temperaturas van a permanecer prácticamente con pocos cambios, con lo cual para Lanzarote las máximas que preveemos para el fin de semana van a estar en torno a los 28-29 grados, una situación muy similar a la que hemos tenido en las últimas 24 horas. Por lo tanto no esperamos un episodio cálido en el resto de la semana para Canarias, con lo cual no vamos a estar bajo el efecto de un episodio cálido como hemos tenido este fin de semana. Desde la MED confirman que a corto plazo no tendremos una nueva ola de calor, pero sí aseguran que el verano acaba de empezar y que lo vivido el pasado fin de semana no será el último episodio de altas temperaturas de este periodo estival. La ola de calor de la península y el control de la pandemia han devuelto al turismo a nuestra isla. Sí que es cierto que algunos indicadores han señalado que no se han alcanzado las cifras esperadas, pero en general el turista ha vuelto a elegir Lanzarote por diversos motivos. Muchos turistas han venido a Lanzarote buscando escapar de la ola de calor que ahora mismo azota a la península. Vamos a conocer en primera persona qué sensación se llevan de la isla de Lanzarote. Queríamos hacer un viaje con las crías en avión y nos pareció el destino perfecto. En Bilbao tenemos un tiempo un poco nefasto, entonces claro, buscando también buen tiempo. La gente tenía ganas, la gente tenía ganas y se nota, no es un destino tampoco muy conflictivo y yo pienso que se ha notado en positivo. Sí, además son ventillos, también hemos estado en Playa Blanca, pero me gusta más el Puerto del Carmen. La playa que me gusta más, que nos ha gustado más, es una playa que hay en Playa Onda, la playa que hay chiquitina que hay en el Recodo. El tema de los volcanes, la historia que tiene la isla, es sobre todo lo que más me ha impactado. Totalmente diferente a lo que tenemos allá por el norte, es espectacular, el sitio es espectacular. Hay que verlo por lo menos una vez. Yo veo sobre todo, no sé si por los ambientes en los que me muevo, mucho extranjero. Y está muy limpito y se nota que es un sitio de referencia en el turismo y está todo, lo veo muy bien y es un sitio para recomendar como así haremos a nuestras amistades. Como habrán comprobado, el turista peninsular, que además es uno de los sectores que más ha crecido desde la llegada de la pandemia, se va muy satisfecho de sustancia en Azarote. La alcaldesa de Recife, Astrid Pérez, ha anulado la convocatoria del debate sobre el estado de la municipalidad, que iba a desarrollarse en un pleno extraordinario este jueves en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoja. Desde el grupo de gobierno se argumenta esta acción tras adoptar esta medida a instancias de la secretaria general del ayuntamiento, que ha aconsejado aplazar la celebración del debate hasta que se cuente con un reglamento que regule su desarrollo. No hay un reglamento estipulado, nosotros se llevó una iniciativa al pleno para la realización de este tipo de actos y no había, como comentaba, no había por parte de la secretaria que nos informe que no había ningún reglamento que dispusiera los turnos de palabra, los tiempos y este tipo de cosas que tienen que venir reglados. El gobierno que lidera Astrid Pérez manifiesta que la secretaria ha iniciado los trámites para redactar el reglamento orgánico. Ahora la secretaria está en fase de redacción de ese reglamento. Una vez que se redacta ese reglamento en base al tiempo de turnos de palabra, tiempo, pues a lo mejor también iniciativas que se pueden proponer dentro de ese debate, pues una vez que se esté todo bien aclarado, pues ya se podría realizar el debate de la municipalidad. Nosotros, vamos, estamos de acuerdo en realizarlo. Lo obvio es que Astrid ha querido realizar dicho debate de la municipalidad para el próximo jueves y sin ningún tipo de problema, por transparencia y por las acciones de gobierno, ha querido sacarlo adelante. Lo único es que la secretaria nos ha comentado básicamente el tema del reglamento que no está realizado en el ayuntamiento, no hay una reglamentación dicha, pues así lo va a hacer la secretaria y nosotros lo hemos pospuesto. Por lo tanto, se espera que el debate de la nacionalidad se celebre, pero queda ahora a la espera de fijar fecha, cuando ya esté elaborado el reglamento. La portavoz de coalición canaria en el debate del Estado de la Nación, la nacionalista Ana Gramás, tuvo hoy una dura intervención contra el discurso del presidente del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez. La representante canaria criticó las medidas populistas que anunció ayer Sánchez y criticó que no adoptara ni una sola solución al principal problema de todos los ciudadanos, que nosotros, que la inflación. Su discurso ha sido una decepción. Usted no ha propuesto ni una sola medida para combatir la inflación. Usted no ha dicho nada que sirva para mejorar la vida de los ciudadanos españoles. Todo lo contrario. Lo que usted propone desde el populismo solo nos va a traer más empobrecimiento al país. No ha propuesto ni una sola medida para solucionar la vida de un autónomo al que se le ha duplicado la factura de la luz. No ha dado ninguna solución a las familias que ya no aguantan el incremento de precios de la cesta de la compra. Usted no le ha dicho nada a los transportistas, a los taxistas, a las pymes y a los autónomos. La diputada nacionalista canaria criticó que con las medidas de aumentar temporalmente los impuestos a la banca y a las energéticas no se solucionan los problemas de los canarios. ¿Qué es lo que ha dicho realmente? Que el gobierno le va a cobrar a los bancos y a las eléctricas en los próximos dos años nuevos impuestos. ¿Y eso qué tiene que ver con arreglar la vida de la gente hoy? ¿Cree usted que dándole 100 euros a los becarios tres meses y poniendo algunos trenes gratis tres meses está arreglando el desastre que se vive en España? Por cierto, ¿sabe usted que en Canarias no hay trenes? ¿Va a pagar el 100% de las guaguas interurbanas en Canarias y el tranvía Santa Cruz Laguna? Porque, señor Sánchez, esos son nuestras cercanías. Aseguro que la gente está harta de pagar. Lo que veo todos los días en la calle, lo que percibo en la gente con la que hablo, es que con usted no hay futuro. Ahí fuera, señoría, hay una España muy real donde la gente ya no puede más. Las familias se están empobreciendo porque los precios se han disparado. Las empresas y autónomos están hartos de pagar impuestos y de asumir los costes de una energía disparatada. Los pensionistas apenas pueden afrontar los gastos de alimentación y de alquiler. En Canarias, que depende de las importaciones, el costo de la vida se ha vuelto insoportable. El riesgo de pobreza afecta ya a cuatro de cada diez personas. La representante de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados lamentó que una vez que se han ido las cámaras en La Palma, tras apagarse el volcán se hayan ido los ministros. También acusó a Pedro Sánchez de engañar al pueblo canario al no contar con el gobierno autónomo en las negociaciones con Marruecos, donde el archipiélago tanto se juega. Estarían presentes en la mesa de negociaciones con Marruecos y no están, señoría. Ha vuelto a incumplir su palabra en un asunto que para Canarias es fundamental. Pero para usted somos irrelevantes, tan irrelevantes que ni siquiera se nos informó de su radical cambio de posición sobre el Sáhara. Ana Oramas puso el acento en la inacción del gobierno central contra la subida de los billetes de avión para viajar desde la península a las islas. La basura y los desperdicios que usted genera cuando va a la playa de Famara se lo tendrá que llevar a su casa en el coche. Desde hace unos días se ha retirado tanto el contenedor que hay a la entrada del camino del rincón como las papeleras distribuidas por la kilométrica playa. Es una decisión que adopta el Ayuntamiento de Teguiza ante la petición de los vecinos del pueblo de Caleta de Famara al considerar que es lo mejor para el medio ambiente de esta zona, tal y como lo aseguraba el teniente alcalde Eugenio Robaina. Lo grave es que siempre hemos tenido en la playa de Famara y la playa de San Juan. Que la gente hace uso y disfrute de la playa de Famara y lo que hacían pues dejaban todas las bolsas botadas en las papeleras. Porque las papeleras en sí es para poner el paquete de pipas, lo del polo, las servilletas. Pero la gente lo que hacía era pues hacían sus barbacoas, hacían sus comidas y dejaban todas las bolsas pues en las papeleras y en los aledaños de las papeleras. Lo que se ha llegado a un consenso, vuelvo a insistir, con la asociación de vecinos de Famara y todos esos colectivos conjuntamente con el Ayuntamiento de Teguiza retirar, ya hemos procedido a retirar todas las papeleras de la playa de Famara y de la playa de San Juan. Yo en situ estuve ayer pues caminando pues por toda la playa y vi que la gente está respondiendo, se le ha colocado unos carteles, la gente está respondiendo y la gente pues espero que cuando vayan a la playa de Famara, cuando terminen de comerse el bocadillo o tomarse la cervecita, el refresco, lo metan a la bolsita e ir al pueblo de La Caleta o al pueblo más próximo y tirarlo en los contenedores de basura. El también concejal de Obras reconocía que está teniendo problemas para arreglar caminos vecinales y agrícolas porque medio ambiente se ha puesto muy estricto y encima vías y obras del Cabildo tiene problemas con la maquinaria que antes prestaba a los ayuntamientos. Cabildo Isola de Lanzalote, el Departamento de Obras se la cedió a Agricultura, pues Agricultura ahora se la volvió a ceder otra vez al Departamento de Vías y Obras. Yo he hecho varias solicitudes al Departamento de Agricultura, me respondieron pues que ahora mismo no podían, no podían atendernos, ahora solo dice al Departamento de Obras Públicas, nos respondieron que prácticamente los choferes no estaban porque estaban de baja, ahora le he vuelto a solicitar otra vez la maquinaria, solamente la maquinaria que nosotros nos buscaríamos la vida de tener un chofer, pero bueno, vamos a intentar de solucionar las cosas entre las dos instituciones y volver como estábamos en antaño, o sea, esa colaboración que siempre ha tenido el Cabildo Isola de Lanzalote con el resto de los ayuntamientos. Robaina reconocía que es urgente arreglar caminos como el que va al rincón en la Playa Famara por seguridad para que si ocurre algún accidente de un bañista pueda ir una ambulancia, cosa que ahora se hace casi imposible. Yo espero que en un par de semanas y con esos permisos que nos va a dar, en este caso, el Departamento de Medio Ambiente del Cabildo porque sin ir más lejos vuelvo a tener sobre todo los caminos vecinales que es el de los jancones, otra vez que ya lo hemos reparado con fondos propios, personal propio, tengo el camino del rincón, el camino del rincón de la Playa Famara, ahora que sobre todo por seguridad de emergencia, por si la ambulancia puede entrar, pues tengo varias cosas también en la playa pequeña de la Caleta Famara y claro, y todos esos vecinos que hacen su registro de entrada en el ayuntamiento para intentar reparar sus caminos. La realidad es que los ayuntamientos en general se quejan de que el convenio de colaboración que antes los ayuntamientos tenían con el Cabildo prácticamente ya no funciona o funciona mal, entre otras cosas porque el Departamento de Vies y Obras está en fase de desaparición o necesita otra estructura de funcionamiento. Llega el verano y los campus vuelven a recobrar gran importancia en esta época estival, en muchos casos por necesidad. Hoy Lanzarotelevisión se ha acercado hasta las instalaciones de Match Point en Puerto del Carmen para hablar con Darío Monzón que dirige precisamente un campamento en estas fechas. Los padres trabajan y necesitan dejar a los niños en una actividad para que puedan trabajar y aquí les ofrecemos que pasen el día y desarrollen distintas actividades y nada, se lo pasan en grande aquí los niños. Los más pequeños disfrutarán en estas jornadas de diversas actividades. En fútbol, baloncesto y distintas actividades, también le damos pádel en este caso como están haciendo ahora en este momento, también le damos clases de tenis, después actividades recreativas, actividades lúdicas y una o dos veces por semana los bajamos a la playa donde los niños también ahí hacen actividades deportivas, desde vole y distintas actividades que realizan ahí en la playa y su respectivo baño en el mar, aprovechando que están ahí en la playa. Se pueden inscribir al teléfono 669-321-785 o mandar un correo electrónico a clubmatchpoint.com. El campus de Match Point es solo un ejemplo de los muchos centros que ofrecen actividades enfocadas para los más pequeños este verano. La Asociación Mercedes Medina Díaz ha convocado la undécimoprimera edición de sus becas para el curso 2022-2023, dirigidas al alumnado universitario que cursa estudios en universidades públicas españolas, conducentes a la obtención del título de grado, atendiendo al buen rendimiento académico y a criterios económicos. El acto de presentación tuvo lugar ayer en la finca Testeina en Mazdachi y se convocó de forma oficial las 12 becas de carácter general, teniendo un plazo desde el día 15 de julio al 15 de agosto. El portavoz del colectivo, Juan Cruz, habló de los más de 50 alumnos que han aprovechado estas becas a la excelencia académica para finalizar sus estudios universitarios. Este año vamos a cambiar de década, es nuestra segunda década ofretando las becas Mercedes Medina Díaz y atrás han titulado cerca de medio centenar de alumnos universitarios de la isla de Lanzarote con la ayuda de la propia asociación. En el acto, al que acudió Maura Palarea, hija de Mercedes Medina, así como diferentes representantes de empresas que patrocinan las becas, estuvo presente la viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias, María Dolores Rodríguez. Maestra, es la palabra mágica de todo lo que ocurre hoy aquí, precisamente porque estos alumnos y alumnas que en este momento algunos ya han graduado, que tenemos dos graduados, Natanael, y tenemos a Julia también graduada y el resto que está a puntito de hacerlo. Ellos son fruto del trabajo que se inicia en Educación Infantil y que luego continúa a lo largo de toda su vida y que va a continuar, ya lo han dicho con Natanael, me alegro, seguramente dentro de unos años puedes estar en alguna consejería, espero que estés en la educación con los temas de seguridad que llevamos ese campo también, estamos en unos niveles en este momento de alerta muy altos y la seguridad de la información es básica y es esencial. La comisión seleccionadora dará a conocer el fallo de los estudiantes seleccionados el próximo martes 30 de agosto, que percibirán un montante de 2.700 euros a razón de nueve pagas de 300 euros mensuales. Hoy la calle opina sobre si han cambiado las verbenas de los pueblos en la actualidad. La mentalidad es diferente, antes existía el respeto hacia los padres, hacia personas mayores y hoy la juventud nada más quiere pasarlo bien a costa de lo demás, mucha bebida en la calle y muchas cosas parecidas y eso antiguamente no lo había. Yo creo que sí, ahora ya a los chiquillos les gustan más las verbenas y todo el rollo, bueno antiguamente ya saben, íbamos a una verbena y una horita, dos horitas y para casa era estar muy bien, sobre todo para la juventud, que se divierta. Las costumbres se han cambiado, yo recuerdo cuando yo era joven, no lo sigo siendo, pero vamos, cuando tenía menos años, la pandilla nuestra, que la formábamos chicos y chicas, pues nos organizábamos nuestros guateques con un tocadiscos que nos prestaba cualquiera de cualquier familia, entonces nos organizábamos las cosas a nuestra manera y lo pasábamos bien. No se bebía tanto como hoy, hoy se bebe de manera desaforada, yo pienso que hay que cuidarse en todos los sentidos y las costumbres claro que han cambiado, han cambiado mucho. Hombre, claro que sí, es que ahora ni siquiera te enteras cuando hay verbenas, sé que fue día de San Marcial hace poco, hubo verbenas seguramente y nadie se enteró, cuando que antes era el día de fiesta, el día de San Marcial, en Lanzarote. Durante la pasada primavera, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote organizó una serie de actividades destinadas a Wine Lovers, en donde se unían la pasión por el vino con actividades tan variopintas como la cerámica o la meditación. Con la premisa de Wine Lovers se buscaban a personas que no solo amaran el vino de Lanzarote, sino que también disfrutasen de este en espacios emblemáticos de la isla, realizando actividades en donde podían poner en práctica muchas de las habilidades aprendidas. Uno de estos talleres fue de artesanía en la finca Testeina, en donde Carlos Martínez Arroche, de Timijota Estudio, impartió sus conocimientos sobre cerámica para que los asistentes lo pusieran en práctica. Entre vino y vino, las creaciones fueron tomando forma y todos solo pasaron como niños. Pero también había talleres para los menos avanzados en las manualidades. La bodega El Grifo acogió una sesión de cuentacuentos para adultos, en donde un reducido y selecto grupo de personas fueron los afortunados de escuchar las historias narradas por Cristina temprano y regados por los vinos de Lanzarote. Un plan perfecto para pasar una tarde de primavera. En los meses de marzo y mayo se organizaron caminatas entre viñedos, en donde los senderistas descubrían los secretos de las bodegas y aprendían el arte de la viticultura en Lanzarote. Las bodegas anfitrioneras fueron la bodega Guiguan y bodega La Mareta. En ambas el recorrilo fue de baja intensidad y la convocatoria de asistentes todo un éxito. Siguiendo la ruta del conocimiento también se impartieron cursos en los que se aprendía cómo reconocer los aromas y sensaciones gustativos, estilos y alteraciones del vino, cómo diferenciar vinos de Canarias y vinos nacionales, e incluso un curso de vitivinicultura ecológica, natural y biodinámica. Sin duda alguna formación es para todos los gustos y todos los niveles. Después de cultivar cuerpo y mente toca también mimar el alma. Para ello se organizó una sesión de Wine Fullness en bodegas Rubicón, en donde se dio la mezcla perfecta de bienestar emocional y el buen gusto en el paladar. Tras una increíble terapia de Wine Fullness guiada por Itziar, Goikolea, los asistentes pudieron saborear varios vinos de la misma bodega. Con un alto nivel de asistencia las actividades de primavera han marcado la tónica de este año, en donde tanto locales como turistas apuestan por actividades de calidad culturales y no gastronómicas para salir de la rutina y conocer un poco más la tierra de los volcanes. Lanzarote Televisión quiere premiar la fidelidad de todos sus telespectadores con la celebración de un sorteo con espectaculares regalos que tendrán lugar los tres últimos viernes de este mes, es decir, los días 15, 22 y 29 de julio en el programa Café de Periodistas, la tertulia local de Lanzarote, la cadena más seguida en Lanzarote. Para participar hay que rellenar con sus datos el cuestionario adjunto que se activará en Lanzarote Digital y podrá obtener los siguientes premios. Un vale de 80 euros en productos de decoraciones de León, 80 euros ofrecidos en metálico por Lanzarote Medio, una cesta de productos Finca Duga y Stratus, un vale de compra de 120 euros en Spar Lanzarote y un premio final de un viaje de Vinter directo a Tenerife Sur a utilizar en el presente año 2022 para dos personas con hotel, cuatro estrellas en régimen de alojamiento y desayuno más dos entradas a Cian Park ofrecido por Canariasviaja.com. Este premio, del viaje a Tenerife Sur, se celebrará en el último sorteo, el del 29 de julio, y destacar que cada viernes se sortearán dos de los premios. Los sorteos se llevarán a cabo entre las 2 y las 3 de la tarde de los citados viernes del mes de julio en Café de Periodistas. Lanzarote Medio llamará en directo a la persona que haya salido seleccionada por un sorteo al azar entre todos los que se apunten previamente. En el caso de no poder coger la llamada, se continuará con el siguiente en el sorteo y así sucesivamente hasta que contesten la llamada. Momento histórico para la conectividad en Canarias, ¿no? La compañía aérea Vinter une, por primera vez, de forma directa, Funchal Madeira con Lanzarote. Estos son los primeros pasajeros que llegan al territorio lanzaroteño desde el archipiélago de Madeira. Y es que desde el pasado sábado, tanto Lanzarote como Fuerteventura quedan unidas a Madeira en un viaje directo de poco más de una hora y cuarto. Un nuevo impulso que Vinter ha dado en su campaña de expansión internacional para unir nuestro archipiélago con destinos de gran interés. Lanzarote es un mercado para Vinter muy importante, no solamente desde el punto de vista interinsular, sino también desde el punto de vista nacional e internacional. Una parte importante de nuestros pasajeros en esas rutas son provenientes de Lanzarote y tocaba ya poner una ruta directa entre dos archipiélagos que son históricamente conocidos y vinculados, como es el archipiélago de las Islas Canarias y la de la Madeira. Y en este caso con una ruta directa entre Lanzarote y Madeira. Muy satisfechos, muy contentos. Creemos que va a tener una gran acogida en cuanto a tráfico de pasajeros en ambos sentidos. Y bueno, un refuerzo importante también para la isla desde un punto de vista turístico. Pero ¿cuáles son las rutas que actualmente comercializa Vinter y cuáles son las últimas novedades? Hay novedades importantes, efectivamente. Estamos ampliando las rutas. No en vano, actualmente ya tenemos 18 rutas internacionales y 13 nacionales. En este verano pondremos a la venta en torno a un millón de asientos. Y esos son unos 200 vuelos semanales con esos destinos que digo. Lanzarote también además está de novedad. Es importante decir que tenemos dos aviones basados aquí en el aeropuerto de Lanzarote para poder ampliar nuestros horarios, no solamente con las rutas exteriores, sino también con las rutas entre islas. Esos dos aviones salen a las 7 de la mañana, uno hacia Gran Canaria y otro hacia Tenerife. Y a su vez hemos puesto una ruta novedosa interinsular que es Lanzarote con Tenerife Sur, que animo a todo el mundo a que la pruebe por la comodidad y la calidad de servicio que tenemos. Además hemos recuperado en verano la ruta entre Lanzarote y La Palma, que antes de la pandemia se operó en los meses de julio a septiembre y funcionó estupendamente y que está de nuevo operativa. Pues Lanzarote en colaboración con Vinter y Canariasvieja.com ha querido conocer Madeira en este cómodo y rápido vuelo, acompañados por su excelente tripulación. Nos subimos al avión y hacia Funchal vamos. Buenas tardes señoras y señores pasajeros, les habla la sobrecargo. Mi nombre es André Hernández, en nombre de la compañía Vinter, el comandante Carlos Ojeda y su tripulación. Les damos la bienvenida a bordo de nuestro avión ATR 72 en este vuelo inaugural a Madeira. El vuelo fue un visto y no visto y en menos de una hora y cuarto estábamos aterrizando en las proximidades de Funchal. Buenas tardes a todos, ya por fin hemos aterrizado en Madeira, hemos tenido un vuelo agradable y hemos llegado 30 minutos antes de la hora prevista. Ha sido un vuelo genial entre todos, espero que hayan disfrutado y que les guste mucho y continúense volando con nosotros. Muchas gracias. Claro, una vez en Madeira este equipo de Lancelot Televisión quiso descubrir las maravillas de esta isla macaronésica. Su capital, Funchal, es toda una demostración de limpieza, orden, mantenimiento y una combinación de modernidad y tradición coloreada de un verde intenso. Una visita tradicional es el mercado Dos Labradores, destacando su lonja, pescadería, donde se puede encontrar las variedades canarias como viejas, cabrillas o antoñitos, además de su famosa espada, una especie de merluza autóctona de gran profundidad. Como todo buen viaje, la gastronomía local juega un papel importante. Si bien la espada y otros pescados son elementales en la dieta isleña, sin embargo, el rey de los manjares son las espetadas, una especie de pincho o brocheta de grandes dimensiones que se cuelga en un artilugio en la propia mesa y se comparte entre los comensales. Entre las atracciones turísticas está sin duda subir las empinadas cuestas de Funchal hasta el barrio del Monte, en el teleférico. Una vez allí es habitual, en una tradición ya centenaria, bajar los dos kilómetros de cuesta en los conocidos como Carreiros do Monte, una especie de trineo con patines de madera y un pequeño habitáculo para dos personas construidas de mimbre. Es divertido y ciertamente excitante. No pudimos sucumbir a montarnos en uno de ellos. Una vez finalizamos el recorrido, nos acercamos a una tienda de souvenir. Nos encontramos en el monte, en un barrio de Funchal, en la parte superior, donde acaban de llegar con los cesteiros, con esas cestas de mimbre que se utilizan en transporte. Estoy horroroso con este sombrero, pero el sombrero es muy bonito y es tradicional de madera. Hoy nos vamos a encontrar con una amiga. Hola, ¿cómo te llaman? Hola, Ricardina. Ricardina, cuéntanos la historia de este sombrero. ¿Por qué estos colores? Ese hace parte del traje tradicional de la isla, muy parecido a los colores de Canarias también. Esto era para usar el domingo, para ir a la misa y la fiesta. Esta parte indica, si tú lo usas para arriba, es que es soltero. Si es así, que buscas, estás en nevado, si es así, estás casado. Por eso no hay que procurar más. Ya está. Después de la pandemia, el COVID, la pobreza quizá ha sido muy grande y tenemos ahora turismo de países que nunca, tal vez ni conocían la isla, desde países del este, América, África, así que viene gente todos los días, toda parte del mundo. Otra de las visitas habituales es llegar hasta Cabo Girao, el que es considerado como uno de los miradores con más altura del mundo. Ah, y por supuesto, no olvidarnos que estamos en la tierra de Cristiano Ronaldo. Desde el aeropuerto ya se ve su figura y en Funchal es muy visitado el museo, en el mismo hotel que lleva su nombre. Acudimos a cenar en nuestra última noche al Central Grill, un entrañable restaurante especializado en espetadas y carnes, donde Dani, su propietario, hizo de anfitrión, incluso nos llevó a unas espectaculares fiestas populares en Cámara de Lobos. Una localidad pesquera que reunía a miles de personas en torno al concierto del Grupo Calema. De ahí fuimos a Ponta do Sol, donde es habitual pasar por debajo de la Cascada dos Anjos. No es que sea increíble, pero tiene su guasa. Ya en nuestra última mañana aprovechamos para conocer las calles de Funchal, una ciudad modélica por su limpieza. Grandes casas restauradas y enormes jardines y zonas verdes. Una ciudad increíble y un lugar maravilloso que visitar. Informática Lanzarote.